Me encanta este mapa, es mi mapa favorito No, te rubé a kills, ay perdón No, Kande, como pudiste Perdóname, perdóname Uy, uy, tiré el micrófono, ay perdón Kande, ¿estás viva? No, me morí Buah, el sueño de muchos, eh Perdón No, por favor Míralo, que ratita ¿Qué? Ay, se teletransportó, no puedo creer que haya caído en la típica Estúpido Ay, la puta, me la cago Vadimos verga Uy, 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 no, 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 este falleció, eh Revinieron por todos lados, eh Sí, sí La cagamos al no matar a nadie Antes de plantar Pero es el tema, es que ahora van a ir con Van a ir ya con Spectre, con algo Aquí con Spectre, eh Perdón Ay, no, mejor dentro que al revés Mejor ¿Y? ¿Arranca o no arranca? Un provecho Un provechito Sí, mejor beso, eh Porque la verdad que creo que le estás embarrando Vale, que yo con Yoru, eh Mejor dentro, eh Mejor fuera que dentro Ay, hijo de puta Ya no le va a salir la misma táctica Que es tonto, eh Es bobo, eh Vale, uno fuera No, mierda, mierda Gracias Gracias Este es mi momento Mira, 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 mira Este es mi burst Qué mal que la hice ¿Por qué soy tan malo? No me lo puedo creer ¿Ulteado de primer raso? ¿O espero? ¿Cómo? ¿Cómo es que he ulteado? Hostia, que ya tiene la ulti Seguramente vaya a haber gente No sé si querés ultear ahí Vale, dirán por detrás Alguien vendrá por detrás, eh Seguramente Puse un bot Arriba, ¿no? ¡Hijo de tu madre! Vale Ah, mierda Fake Fake, Yoru Vale, uno fuera Atrás, atrás Atrás, atrás Estoy un poquito en la verga, eh Uno fuera Corran 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 Mira aquí Yo ya maté Yo ya morí Morimos, morimos No, va por el borde No me lo puedo creer ¿Lo has visto? Sí, yo sabía Yo estaba atrás tuyo Ay, qué verga Bueno, se supongo que ahora Voy a levantar el último momento Porque soy idiota Madre mía, Conniegamer Eso duraste, amigo Vango verga Ayuda Cuidado Creo que aquí no puedo subir al murito Hay uno detrás Ahí Está muy tocado Está muy tocado, eh No, boludo La vandal ¿Quién es vandal? Ven ahí, ven ahí Agárrate la vandal Agárratela Está tocadísimo, eh Agárrate la vandal Agárratela Ahí, ahí Ahí era una phantom Ahí, ahí ¿Dónde coño están? Ahí Bien ahí Te pedo, eh ¡Esa es! Vente que te pongo el de valorant Toma Huele a venganza Gelato ¿Qué? Gelato Mi abuela Perdón ¿Qué dices, niño? Con dos huevos, eh Han entrado No me han dado tiempo Ni a pensarlo Bueno, ese Ese como que Va muy Se la juega, eh ¿Eh? ¿La llevas? La llevas tú, Killjoy ¿Por qué te llamo Como Killjoy? Vaya 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 fake, eh Oh, está apuntando Vale, arriba 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 está ¡Excelente, primo! ¡Excelente, primo! Muy buena, eh Estamos muy a saco, eh A la izquierda Hay uno Estoy un poquito perdido La verdad ¡Hostia! Me lo encontré de frente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Arriba o...? Árbol, árbol, árbol Hay uno en árbol ¿Por arriba viene? Mierda Se me cambió el arma ¡No! Y pensé que se iba para el otro lado Bueno, da igual Lo cubren como tres, ¿eh? Realmente Podemos ir a ver Igualmente ahora El tema es el Yoru Que siempre nos agarra de primeras Ahí, el hijo de puta No, pero a realidad Ahora es uno ¿Y sabes dónde pone ya El teletransporte? Lo pone en la esquinita de rata Cuidado ¿Alguien se lo va a comer? Siempre hace la misma ¡Esa es! ¿Fuera? Vale, la race está aquí Va a tener race ¡Mierda! ¡Hija de su madre! Con las huevadas esas Gracias, te quiero Ramiro sin hogar ¡Ramiro! ¡Me cago! ¡Nadie me cobre! ¡Adoro los finales felices! Vale, a la rata No está la rata, curioso Pero había alguien detrás No Vale, está la race aquí Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Saber ¡No tengo la spike! Lo tengo, lo tengo ¿Dónde vienen? ¿Por qué he gritado tanto? ¿Qué le pasaba? No sé dónde me mató La verdad Pero bueno Habrá sido algún Laje O sea, me habrá dado Mientras bajaba ¿No? Pero bueno A ver Yo creo Vamos a ver Cómo lo hacen Los chicos Quedan Ramiro y Kande Yo tengo mucha confianza En ellos La verdad Ramiro está ahí ¿Puede llegarse a hacer Alguna kill? ¡Esa Kande! Muy bien, muy bien Muy bien, Kande Mi ídola Kande ¡Una kill! ¡Vamos! Vengo, tío Míralo, míralo ¡Ustia, el Brimson! ¡Detéctame esta! Sí, el soba está ahí Ahí está el soba ¡Venga, que me diga! ¡Várense! ¡Ah, hijo de puta! Por ahí está el yoru, ¿eh? ¿También? Vale, lo escucho ¿Por detrás? Por ahí va el soba, ¿eh? ¡No me lo puedo creer! No, en serio Pero le estaba Le estaba apuntando Bueno, supongo que por la Q No le estaré dando bien Por el de Jesucristo Sí, sí Pero tú lo viste Que le estaba dando Sí, sí Yo vi como me apuntaste Pero claro Bueno, qué sé Yo creo que es por el de... Yo creo que es por lo... Porque estaba siendo el Jesucristo La verdad Sí, es por eso Rari Vamos de nuevo A la misma táctica Sí Kucho pasa por la... Debe estar el otro Por ahí, a la izquierda Vale, vamos a hacer una cosa Ahí estaba Toma Ya se tiro, ¿eh? Pero estoy tocadísimo Sage Cúrame, Ramiro, por fin Gracias, te quiero Voy por mí, ¿eh? Allá está el yoru, ¿eh? Que se asome Fake Ay No veo Mierda, la hicieron muy bien, ¿eh? Porque cegaron... Ay La hicieron muy bien, la verdad Justo cegaron Creo que tenía la E Pero bueno, da igual No pasa nada Hay veces en los que me olvido Que tengo las... Las... Ay, la puta Que le acabó Hay veces que me olvido Que tengo las habilidades Pero bueno Igualmente salió todo muy bien Muy bien, ¿eh, equipo? Kande, ¿vienes conmigo, ah? Voy con vos A donde quieras Bueno, tranquila Eh, 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 eh Bueno, celosa Perdón, perdón, perdón Disculpame No podemos ser felices los tres Seis Seis Lo ciego ¿Y tú entras? Ok Un poco jugar, Sarana No, 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 Miquen Estamos en defensa Ok, ok, ok Ah Voy a ver Mierda Uy, 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 uy La que hay aquí, eh Ay, me morí Vale Oye, el Soba No, no, no Vale Vale Uf, el Soba Bien El Brimstone Fake Yoru ¡Esa es! Muy bien, ¿eh? Y me llevo una Ghost De locos Y me llevo una Sheriff De locos, ¿eh? Uf Guap, pedazo de skin Mira, mira A ver Mira, a ver Ah, es que siempre me confundo Por Dios Aquí ¡A la verga! Que no sé qué, hostia Está muy guapa No sé de qué será Más guapa tu verga Digo, vamos ¡Miro! Por favor Cande, dile algo Esto, esto, esto Esto editálo, ¿eh? Sí, sí, eso va a ir editado, ¿eh? No, me equipearon Te van a censurar, ¿eh? Todos me equipearon Van por B, ¿verdad? De camino ¡Qué rata asquerosa! El hombre está por A Va a ir por Mid, seguro Dicho y hecho Hermoso Yo, gracias Sacá, sacá, sacá esta ridícula Te quiero Dios mío 23 kilos No sé No sé qué me está pasando La verdad Vale, la La Rey Recarga cuando quieras No te voy a decir nunca Nada más Si pierdo Me corto Tomá, tomá, tomá No, no, no No hace falta Sí, sí Que vos Estás pegando Más que yo Dame Gracias, Cande Merecidísimo Merecidísimo ¿Qué? B Sí, van B Van B Hostia, pero Cuidado por Mid Que siempre está el hombre Ahí campeando Una rata por tirante ¿Tú rompiste el vidrio? Sí, sí, sí Sí, le ha tirado un mito Escucho paso Bien Ese era el Yoru verdadero, ¿no? Sí, era un Yoru verdadero Eh, sí Se quedó quieto Así que sí Vale, a la izquierda El Soba ¿Por qué no pueden meter A Mercado? Pueden meter a Mercado Esta Yoru ¿Dónde está el Yoru? En Mercado Lo tengo acá ¿Me curas? ¿Dónde está Cande? ¿A la derecha? Eh, no, no Lo tengo Ahí la tengo ¡Esa es! La tengo que tirar Porque ya no La puedo utilizar luego ¡Esa es! Muy bien, eh Buena, buena Voy a poner una alarmita Por acá atrás Es que creo que van a venir Aquí, la verdad ¿Sabes quién va a venir Por aquí, no? Sí, sí, sí Viene por aquí ¿Sabes quién va a venir Por aquí? Era, man Por su pollo Esa Voy Es que arreglará What the fuck Señor Qué suerte tienen algunos Eh, estaban los tres Como rotinga Vale El Yoru está por allí También Te haces el EIS Te haces el EIS No, ya no Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Tienen los Bites ¡Vámonos! Hermosa, hermosa ¡Vámonos! ¡Re feliz, eh! ¡Re feliz! Eh, me voy a B No creo que vaya a venir A la verdad Le salió muy mal ¿Verdad? Sí Era obvio Es que le salió muy mal Eh, no Oh, y con la ulti, ¿no? Último jugador ¡No! Puede ser No, voy a guardar, eh No pienso ir Mi bot va a estar llamando a mi bot Ya sé, pero me van a culiar si voy Creo que voy a guardar No, es que cinco contra uno ya Guarda arma Esa, bueno, al menos una Para no dejar los impecables Para que no se sienta muy bien Te diría piqueada, pero no tengo ulti para revivirte Vienen de vuelta Era obvio, es que le salió bien ¿Te juro? No veo, no veo, no veo ¿Hay alguien que viene por arriba? No Ah, le di con la ulti a una Puta, que la parió con las huevadas esas Eh, cuidado atrás Le puedo poner muri, ya he hecho Perdona, el spike, eh Bueno, pone el Femura Pero De arriba Casi va algo, verga Pero, hijos de su madre, el fueguito No, no, no Bueno, muy bien, eh, igualmente Ya, esta la ganan, eh Esta ya la ganan Ya la ganan Vamos, Kande Está chupado Sí, 50 Kande, está chupado Si se va, no le da tiempo, eh, creo No, ya no le da tiempo No le da tiempo Si le da tiempo, si le da tiempo, si le da tiempo No, ya no No, ya no, eh Valió, verga Muy bien, eh GG GG Vamos Me la jugué mucho, eh, al final, la verdad Se mató el fueguito Pero bueno, muy bien, eh 32 Creo que es la mayor cantidad de kills que me he hecho en mi vida ¿Esta mejor partida hasta ahora? Sí, hasta ahora creo que es la mejor partida que he jugado No, ya no, ya no